Buenos días, es para mí y para toda la sociedad un verdadero placer y un orgullo presentarles estas decimoprimeras jornadas de pediatría en las que tenemos unos temas de máxima importancia, actualidad, con unos invitados conferencistas que son referentes en los diferentes temas que van a presentar expertos a nivel nacional, así que pues digamos que vemos esto de una manera muy satisfactoria, un logro muy grande para la sociedad y pues digamos que ver esto lleno para nosotros es muy importante, les agradecemos mucho su presencia y participación en las jornadas, con mucho afecto los recibimos, espero que disfruten mucho estas jornadas, que las apliquen en su quehacer diario profesional y pues que pasemos un día todo muy agradable, integración científica, social y bienvenidos y muchas gracias por su presencia. Gracias doctor Jerónimo, la juventud se impone en la sociedad de pediatría, Jerónimo es muy recién ingresado, no hace muchos años, cinco años y ya es nuestro presidente, de modo pues que eso para nosotros es muy interesante, yo me presento, mi nombre es Mónica Giraldo Mejía, soy pediatra también y hago parte de la sociedad colombiana de pediatría, capítulo Caldas. Bueno vamos a dar inicio a nuestra actividad académica, la primera conferencia es el doctor Juan Fernando Gómez Ramírez, con su tema estimulación multisensorial, la ciencia de los sentidos. La segunda conferencia está a cargo de la doctora Diana Paola Sánchez Hernández, que es gastroenteróloga y nos va a hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal, un abordaje diagnóstico. Y la tercera conferencia en el primer bloque de la mañana es vacunación en adolescentes a cargo del doctor Alberto Correa Jaramillo, médico pediatra de la Universidad de Caldas, vive aquí en nuestra ciudad. Entonces vamos a invitar al doctor Juan Fernando Gómez Ramírez, él es médico pediatra y policultor, coordinador del grupo de policultura de la Universidad de Antioquia y del programa de crianza y salud de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Doctor, un saludo de bienvenida, usted sabe que este Manizales, nuestra sociedad lo quiere muchísimo y que es el primer invitado a nuestras jornadas de pediatría. Le pedimos a Dios que lo tenga muchísimos años para poder seguir disfrutándolo y para poder seguir aprendiendo de todas sus sapiencias. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, doctora Mónica. Muy buenos días a todos. Una vez más quiero manifestarles la gran complacencia que siento de estar esta mañana otra vez en Manizales conversando con mis amigos y mis colegas alrededor de estos temas tan apasionantes de la puericultura. De verdad que este curso que ustedes organizan es un referente a nivel nacional en cuanto a organización, logística y todos aquellos aspectos afectivos que son tan importantes a lo largo de nuestras vidas. La primera conferencia con la que voy a participar hoy en esta jornada académica la hemos titulado La Estimulación Multisensorial, la Ciencia de los Sentidos. Es claro para nosotros que a diferencia de otras especies evolutivas que nos han antecedido, la especie humana, el ser humano nace en un estado de incompletud manifiesta que hace necesario que ocurra en él un proceso llamado de exterogestación o gestación por fuera del útero que le permita crecer y desarrollarse de la mejor manera posible. Somos seres entonces neotenos, dicen los biólogos, porque mucha parte de nuestro desarrollo y nuestro crecimiento necesariamente tiene que ocurrir por fuera. Ello hace que el ser humano nazca con un comportamiento instintivo muy pobre, pero con unas inmensas capacidades para el desarrollo de la inteligencia. Es por ello entonces que mucha parte del buen desarrollo va a depender necesariamente de una buena nutrición y de una buena estimulación. Para crecer y desarrollar se dice en la Organización Mundial de la Salud, los niños y las niñas necesitan estimulación y cuidado. A ver, si le cogemos el tiro a esto, ya. En el ser humano se confunden los hechos de la genética y del ambiente. Que trabajan de manera mancomunada para producir un cometido final como el de nuestra especie. Un gran escritor dijo en el siglo pasado que la niñez transcurre entre sonidos, olores y percepciones antes de que aparezca la oscura hora de la razón. Quería este autor entonces hacer un señalamiento de la importancia inmensa que tienen todas las percepciones sensoriales para el desarrollo de la inteligencia que le permitan al final ese ejercicio de la inteligencia que no siempre ocurre, como todos sabemos, de la manera más adecuada. Pero definamos entonces qué es la estimulación multisensorial. Se define como el producto de la convergencia en el cerebro de estímulos provenientes de distintas percepciones sensoriales auditiva, táctil, visual, olfatoria y vestibular que permite la integración y estimula favorablemente el desarrollo social, emocional, cognitivo y físico de los niños y niñas. Es parte de la premisa y así se demuestra que la sumatoria de estímulos simultáneos produce un efecto estimulador final mucho más allá que la suma aritmética de estos estímulos. Que esa acción reverberante que estos estímulos producen cuando se dan van a ejercer una verdadera cascada eléctrica a nivel neuronal que va a potencializar todos estos estímulos de tipo aferente. La estimulación multisensorial consiste en hablarle directamente al bebé con voz cálida y suave, mientras a través del masaje se promueve el contacto piel a piel haciendo todo el contacto visual directo posible seguido de un acunamiento horizontal. Miremos entonces que es un procedimiento todo concatenado que permite esa sumatoria de estímulos aferentes que va a tener la acción reverberante que hemos descrito. Esta rutina de estimulación consiste en prácticas de unos 10 a 15 minutos dos veces al día, aprovechando para ello momentos claves en la rutina cotidiana como lo constituye el momento del baño, el momento del amamantamiento y a medida que el niño crece, aquel momento antes de dormirse que representa una sincronía, digámoslo así, de una unión, una comunión entre el cuidador adulto y el niño que adquiere mucha importancia desde el punto de vista afectivo y emocional. Los estudios demuestran que en la rutina del baño aproximadamente 10 horas al mes se ocupan en ello y que si estas 10 horas al mes se aprovechan para este tipo de estímulos simultáneos va entonces a ejercer una acción muy positiva a nivel neurológico como lo vamos a mostrar más adelante. El enriquecimiento sensorial secundario a la estimulación múltiple en una investigación muy bien llevada aumentó el estado de alerta en un grupo de niños pretérmico, aumentó y cualificó el proceso de amamantamiento y redujo significativamente el tiempo de hospitalización de estos niños. La estimulación multisensorial promueve un mejor desarrollo social, emocional, cognitivo y físico de los niños y niñas. Los estímulos ambientales ejercen una influencia directa y permanente sobre la estructura y la función del cerebro infantil. Esto es algo que es muy, muy estudiado y muy establecido. Se sabe que cada cosa que el niño ve, toca, escucha, siente y degusta se traduce en actividad eléctrica en su cerebro que promueve la sinapsis. Si miramos el acto del amamantamiento cuando la madre acuna a su hijo, cuando lo mira directamente a los ojos, cuando el niño succiona la alimentación materna, si en ese momento la mamá le canta una nana y lo mueve suavemente, podemos ver que está estimulando cinco sentidos de manera simultánea lo que va a establecer la relación beber-delante que estamos describiendo. El cerebro infantil crea hasta 1.8 millones de nuevas conexiones sinápticas por segundo y sabemos muy bien que al momento de nacer, apenas se están establecidas en el cerebro del neonato el 15% de las conexiones sinápticas que lo van a acompañar a lo largo de su vida y que hacia los tres años de edad, el 85% de estas conexiones ya están plenamente establecidas. De ahí ese periodo crítico entre el momento del nacimiento y los primeros tres años que se considera determinante y fundamental para todos estos procesos de desarrollo cerebral secundarios a una buena nutrición y a una buena estimulación. La estimulación multisensorial, lo que un niño ve, oye, siente y huele, promueve la supervivencia a largo plazo de estas conexiones sinápticas durante el desarrollo cerebral de manera sostenida, de manera cotidiana en el contexto de las rutinas que se van estableciendo esto va a producir unas acciones muy importantes que se van a traducir desde el punto de vista neuristológico en cómo las conexiones al nacer son de este estilo y de esta intensidad de cómo se van haciendo más intensas hacia los seis meses y cómo hacia los dos años de edad este entramado neuronal se va haciendo muchísimo más complejo y muchísimo más desarrollado. Así ocurre de manera gradual y progresiva, de tal manera que hacia los tres años de edad el 85% ya está desarrollado y que determina cómo el medio ambiente en el cual un niño crece va a tener un profundo impacto para esculpir su cerebro. De aquí podemos inferir, por ejemplo, el grave problema que ocurre con las madres deprimidas, que no son capaces de brindarle a sus hijos la estimulación necesaria y posible, lo que se va a traducir en problemas importantes de desarrollo en aquellos niños cuyas madres han tenido procesos graves y sobre todo persistentes de depresión. Las experiencias repetidas, consistentes y predecibles, promueven el desarrollo saludable del cerebro infantil. Estas experiencias deben mantenerse en ese contexto rutinario en los momentos que hemos descrito para que no ocurra en ellos lo que se ha llamado la poda sináptica, que es simplemente un proceso regulador de tipo neurológico que consiste en la desaparición de conexiones neuronales que se habían establecido pero que no se han seguido utilizando con asiduidad. Aquel precepto en medicina de que el órgano que no se ejercita se atrofia tiene pleno cumplimiento desde el punto de vista neurológico y cuando esta estimulación no es consistente y repetida ocurre entonces este proceso de poda que de alguna manera va a inactivar algunas de estas conexiones que se habían establecido. Pero miremos en detalle los diferentes tipos de estimulación. En primer lugar está la estimulación visual que es fundamental durante el desarrollo de la visión del bebé y que comprende fundamentalmente desde el nacimiento hasta los tres años de edad. Recordemos que la visión del neonato es una visión pobre en el sentido de que su visión es borrosa y que logra acomodar apenas a distancias tan cercanas como 30 o 50 centímetros que es la distancia a la que usualmente sus cuidadores primarios fundamentalmente sus padres se colocan frente a él. Sabemos que la visión de métrope de 20 sobre 20 apenas se adquiere hacia los tres años de edad y por ello entonces el sistema visual es sujeto en inmenso de estimulación que favorezca esa cualificación de la visión y de las relaciones sociales que van a ser absolutamente determinadas. Hoy se sabe que ningún mecanismo, ninguna pantalla es capaz de reemplazar el poder relacional que tiene una mirada a los ojos entre dos personas. La mirada cara a cara, ojo a ojo es algo que desde el punto de vista emocional, social, afectivo no ha encontrado reemplazo hasta la fecha y estamos casi seguros que no se encontrarán. Quiero hacer una relación con lo que implica lo ancestral en el sentido de la estimulación multisensorial. Son muchas las cosas que en puericultura tenemos que aprender de lo ancestral y nuestros antepasados indígenas tienen muchas cosas que enseñar. De verdad que, miren, cuando una indígena se desplaza con su hijo por el campo el hijo está colocado en una posición envidiable desde el punto de vista visual para observar todo el panorama a su alrededor. Así cargan las mujeres indígenas a sus hijos y ellos van como en un mirador observando y estimulándose con todas aquellas percepciones que van llegando a sus sentidos. La mujer carga a su hijo en contacto piel a piel, es otra cosa bien importante. Cuando el niño está pequeño lo coloca en la parte anterior y el niño muchas veces es capaz de tomar directamente el alimento. Hay un estudio muy interesante hecho por un académico en Bogotá el doctor Alberto Hernández Saenz de la Academia Nacional de Medicina en el Alto Andágueda que demuestra entre estas otras cosas que el niño indígena llora poco y en gran medida llora poco porque tiene resueltas de manera muy cercana prácticamente todas sus necesidades. Tiene la cercanía piel a piel con su madre, tiene el alimento disponible, lo desplazan en unas condiciones inmejorables para la visión y para todas aquellas cosas. Cuando lo cargan y no están en estas posiciones, lo cargan siempre en abeducción permanente lo que hace que los problemas de displasia de cadera sean prácticamente ausentes en las poblaciones aborígenes y todo esto ancestral es algo que nos puede enseñar muchas cosas y que nosotros desde la puericultura tenemos que tener la mente abierta y la escucha empática para poder lucrarnos de todo esto ancestral que se ha recogido durante tanto tiempo. La estimulación visual implica hacer contacto visual es el modo más poderoso para establecer un vínculo de comunicación. Todos sabemos que por ejemplo en el espectro autista uno de los signos primarios del trastorno es la incapacidad de la mirada de los ojos que estos niños presentan. La estimulación visual proporciona la base definitivamente para el desarrollo social y se sabe que debe ser depurada y debe ser una mirada directa. En esta investigación de duración del contacto visual del bebé con estimulación visual directa o desviada pudo demostrarse que el contacto visual duraba mucho más si la mirada era directa comparado con la mirada desviada que se le hacía al niño. O sea que es algo que debemos siempre promover, aquello de la mirada, los ojos ya que implica una serie de determinantes favorables, no solo fisiológicos desde el punto de vista visual sino desde el punto de vista emocional y afectivo. Los niños aprenden rápidamente la forma de comunicarse a través del contacto visual y a transmitir información a través de sus expresiones. Por eso muchas veces el llanto como tal va disminuyendo como modo de comunicación a medida que el niño es capaz de expresar con sus facies otra serie de vivencias y de sensaciones que van a permitir una comunicación diferente. Miremos entonces la estimulación auditiva. Recordemos que este sistema se hace funcional desde la semana 25 de gestación y que tiene su mayor desarrollo hasta los 6 meses de vida postnatal cuando ocurre la etapa crítica para que este sentido se desarrolle de la mejor manera posible. Se sabe que la estimulación auditiva promueve la memoria para el desarrollo del lenguaje y fortalece el vínculo entre el bebé y sus padres con una notoria resolución del estrés de ambos. El estrés es muy fácil de medir en este tipo de situaciones porque en saliva se mide el nivel de cortisol previo a las estimulaciones, durante la estimulación y posterior y ha podido de una manera no impasiva establecerse este tipo de relaciones tan interesantes. Los bebés reconocen la voz de sus padres como se demuestra por un aumento de la actividad cerebral en la región temporal posterior izquierda. Hay estudios muy bellos que esto es una relación bilateral que demuestra como en las antiguas salas de maternidad las madres después de 4 o 5 días solo despertaban cuando lloraba su propio bebé y no lo hacían cuando lloraba el bebé de las madres vecinas. Hay un aprendizaje muy rápido de entender y de descubrir el tipo de llanto de su propio hijo que determina un tipo de relaciones bien interesantes y bien novedosas. Un ensayo clínico multicéntrico y aleatorio en niños pretérminos con trastornos asociados demostró que al cantarles con voz suave y de manera regular la función cardíaca mejoraba en frecuencia y en ritmicidad. Son estudios muy bien llevados, muy interesantes, cuya bibliografía aquí nos acompaña. Con toda razón, Jean Piaget afirmó que mientras más ve y más oye a un niño, más quiere ver y más quiere oír. Esto de la estimulación, cuando es adecuada y esa palabra sí que es bien importante, va generando una forma creciente de desarrollo donde cada vez el niño quiere enriquecer más su acerco de estímulos, de conocimientos, etc. que se va a traducir después en un excelente desarrollo de tipo emocional e intelectual. Miremos la estimulación olfatoria que tiene una característica importante puesto que los aromas se procesan directamente a nivel cerebral. La estimulación olfatoria tiene repercusiones favorables sobre la memoria y los aspectos sociales y emocionales. Todos sabemos el poder que tiene una fragancia para hacernos recortar muchas cosas porque esa estimulación se procesa directamente a nivel cerebral. Los bebés responden a los olores y los aromas de manera rápida después del nacimiento, especialmente el olor de la madre y de su leche, promoviendo la relajación y mejorando el estado de ánimo. Esto lo demuestra uno como cuando las madres han tenido que ausentarse, hay trabajos que demuestran que una prenda de la madre cercana al bebé lo calman cuando la madre no está. Y en aquellas madres que amamantan a sus hijos y que al octavo mes de vida todavía están pegados en la noche de la madre, muchas veces se logra resolver que el niño duerma toda la noche cuando el papá se va a la pieza enseguida a dormir con el bebé, no hay olores que le traigan ningún recuerdo y el niño duerme toda la noche y a la mamá le despierta 8 o 10 veces porque cada vez que percibe su olor quiere estar cerca de ella, quiere succionar su seno y quiere establecer ese tipo de relación vinculante que todos conocemos. La estimulación olfatoria está directamente ligada, como todos lo sabemos, con la emoción y con la memoria. La fragancia tiene un poder evocativo bastante importante para todos nosotros. Miremos la estimulación táctil, asociada a la olfatoria, genera un aumento en la capacidad de la respuesta cognitiva. Hay una especie de sumatoria entre estas dos percepciones que de alguna manera cualifica la potencia de este tipo de respuesta. La estimulación táctil es algo bien determinante en la especie humana. Con toda razón, Paul Valéry, el gran escritor francés, dice que el órgano más profundo es la piel. Se sabe entonces que el tacto es uno de los sentidos más desarrollados al nacer y tiene la característica que tiene un origen embrionario común, la epidermis, con el sistema nervioso central. Ambos provienen de la capa germinativa del ectodermi. Esta hermandad embriológica guarda una correlación muy importante con la capacidad que tiene la piel para despertar emociones y sensaciones. Muchos dicen que la piel es el órgano terminal del sistema nervioso central. Y ustedes todos conocen la importancia que el tacto tiene como elemento relacional y emocional en nuestra especie y aún en otras especies evolutivas que nos han precedido. Se sabe también que aparte del ectodermo proceden todos aquellos epitelios sensitivos del olfatorio, de lo visual y de lo gustativo. O sea que hay una gran potencia en esta capa germinativa que correlaciona la piel y el sistema nervioso central que nos explica muchas de las relaciones que se presentan. Aquí lo insistimos, que la capa ectodermica origina órgano y estructuras que nos mantienen en contacto con el mundo exterior, sistema nervioso central y periférico, epidermis y los epitelios sensoriales descritos. El contacto pie a pie promueve la transición de la vida fetal a la neonatal con mayor estabilidad respiratoria, térmica y metabólica. Por eso se invoca y se insiste tanto en la importancia de los primeros minutos posteriores al nacimiento que existe el contacto pie a pie entre la madre y su bebé porque se sabe que optimiza una gran cantidad de respuestas fisiológicas y que por ejemplo la función del amamantamiento se cualifica, se mejora y se hace más trascendente en el tiempo si ha existido este tipo de contacto temprano piel a piel entre la madre y el hijo. Hay muchas cosas que todavía no conocemos, pero las consecuencias sí las tenemos bien claras desde el punto de vista favorable. La simulación táctil mediante el masaje, se sabe que reduce el nivel de cortisol en saliva y aumenta la actividad vagal y la motilidad gástrica, lo que promueve en los niños un aumento de peso, sobre todo en los niños pretérmicos. Los trabajos por todos conocidos de la doctora Tiffany Fayer en la Universidad de Miami donde demostró que un contacto sostenido con masaje en la piel hecho por la misma persona de manera consuetudinaria en niños pretérminos, se correlacionó con un menor nivel de infección, con un mayor aumento de peso y por ende con un alta mucho más temprana que constituye para nosotros como pediatras y para cualquier sistema de salud uno de los objetivos determinantes en el manejo del niño pretérmico. Aquella relación interesante y apasionante entre herencia y ambiente sí que se da cuando se habla de estimulación. Hoy en día la epigenética nos demuestra que no estamos condenados a padecer únicamente nuestra herencia, sino que hay una gran cantidad de factores ambientales que son determinantes para modular y aún modificar muchas cosas de las que heredamos. Hemos sabido por ejemplo en tiempos recientes que los problemas cardiovasculares que nos agobian a muchos en las ciertas edades de la vida, apenas el 30% son producto de la genética y el 70% son producto del ambiente. Lo que se decía antes, que tu futuro está en tus genes, hoy en día ya se cuestiona y por ello esa relación entre herencia y ambiente, entre biología y biografía, entre lo heredado y lo vivido, entre naturaleza y crianza, es una relación muy dinámica donde no debemos desarrollar la importancia de las dos, pero donde debemos trabajar lo que podamos manejar nosotros, que nos permita de alguna manera modificar y cualificar de manera favorable la herencia que hemos recibido de nuestros padres. Con toda razón Glenn Doman afirmó que la herencia y el ambiente son trampolines, no son celtas de prisiones. No estamos condenados a la herencia, tampoco lo estamos al ambiente. Esa relación sinérgica, armónica, reverberante, creciente y ojalá favorable es lo que nos debe determinar un ser humano como producto final que le permita asumir la vida y afrontarla en las mejores posiciones para constituirse así en un excelente componente, no sólo a nivel personal, sino del tejido social para que se constituya en un excelente elemento relacional para todos. Se ha dicho y con razón que poca estimulación se refiere a poco desarrollo, pero también hay que afirmar que excesiva estimulación no se refiere a excesivo desarrollo. La estimulación debe ser una estimulación adecuada, que no busque sobrepasar las etapas de una manera más rápida, sino que fortalezca el momento de cada etapa y que permita la mejor expresión genética que los seres humanos traemos mejorándola y cualificándola desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista motriz, con aquellas cosas que vamos descubriendo y que nos van a permitir lo que todos buscamos siempre, que el ser humano sea sujeto de progreso creciente desde que nace hasta el momento en que fallece. Esta relación de biología versus biografía es la que hace que nuestra profesión tenga una importancia fundamental, porque nos permite como médicos de niños generar condiciones de salud, a diferencia de la medicina de los adultos, que lo que hace es tratar de recuperar la salud perdida porque no tiene la capacidad prospectiva que nosotros tenemos mediante una buena estimulación, una buena nutrición, la generación de hábitos saludables, procesos de vacunación adecuados, procesos de cuidado y de crianza que determinen aquella condición de una vida lo más saludable posible que nos permita no solo envejecer saludablemente, que es uno de los grandes objetivos de la medicina mundial, sino llegar al final de la vida en las mejores condiciones posibles para disfrutarla como nos merecemos y como realmente debe ser. Muchas gracias. Gracias. Gracias.